Bienvenido a la mañana del 4. Hola Chechu, bueno, muy contento, muy contento. Mirá, perdón que te interrumpa, él me da. ¿Vos sabés que te digo, Charly García ya me derrito porque soy fan de Charly? Sí, bueno, todo, mirá, ahí está. ¡Ah, mirá! Claro, qué lindo. Todos tenemos algo de Charly García, ¿no? Sí, pero ¿y cómo lo conociste vos? Porque sos muy joven. En realidad porque viene ya de familia, este como fanatismo, ¿viste? Sí. Así que, bueno, dio la posibilidad que mi apellido es García también aprovechara, dijimos un 2x1. Un juego de palabras. Claro, es un 2x1, le pongamos Carlitos. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos con lo que es movida estudiantil, se viene de todo. ¿Cómo se vive, no, ya en este arranque la fiesta nacional de los estudiantes? Sí, bueno, la verdad que estamos muy asombrados todos este año porque ya lo dijimos en varias oportunidades. La promo 24 comenzó muy temprano en este año, lo hablábamos con Pajure, la representante provincial que estuvo en Radio City hace unos días. Que la promo 24 comenzó muy temprano este año. Entonces nos tuvimos que acoplar al ritmo de esta promo que vinieron con todo. Recordemos que son chicos que comenzaron sus primeros años de secundario con la pandemia, entonces es como que llegaron a quinto con todo el entusiasmo. Y bueno, como lo dijiste, Chechu, ya comenzaron con todo esta agenda. Ya tuvimos la elección del huerto, que son los primeros en realizar la elección en este año. Y ahora se viene el próximo viernes, el 26, se viene ya la elección del Colegio Remedios de Escalada. Así que ya estamos ahí, hicimos la cobertura con las chicas, están muy entusiasmadas. Son 12 candidatas las que se van a presentar. A diferencia del huerto que tuvimos una noche larga, tuvimos una noche con mucha euforia, con mucha fiesta, porque fueron 48 candidatas. Entonces estamos hablando de una promo que está muy entusiasmada con esta edición de la fiesta. Vos sabés que a medida que transcurren los años, Charlie, y cómo va también adaptándose la tecnología, las redes, los videos, los reels, todo lo que obviamente estas generaciones manejan de taquito, cómo se va transformando también todo. ¿Cómo hace que también las fiestas se empiecen más rápido, las propuestas de los chicos? Y yo me animaría a decir hasta un entusiasmo distinto. Sí, la verdad que sí. Bueno, sin ir más lejos, un claro ejemplo son las bombas, por ejemplo, que fue el primer acontecimiento de este año, que nos acordamos, los años anteriores comenzaban quizás un poquito más tarde, mediados de marzo, fines de marzo quizás. Y este año comenzamos prácticamente con el mes de marzo, con las bombas, que si nosotros vemos 10 años atrás, quizás no estaba tan presente este festejo, este festejo de hacer una presentación de camperas, por ejemplo, presentación de bombas. Entonces sí, tenemos que hablar de una promo que está dejando, imponiendo una nueva actividad en la agenda de la fiesta. Una promo que me llama la atención también, y lo vengo viendo desde el año pasado, cuando son las elecciones a representantes, la cantidad de chicas que hay, por ahí obviamente va a depender de qué escuela se trata, cuántas divisiones tiene la escuela, esos son los factores o las variables, pero digo, son muchas, por lo general las escuelas estamos hablando de más de 40 chicas que participan. Sí, sí, bueno, lo comentábamos con las chicas del huerto, que fueron 48 candidatas, pero todo esto es una deducción que nosotros hacemos, que es justamente este entusiasmo que los chicos están demostrando, diciendo, bueno, nosotros entramos en primer año, porque a ver, la promo 24 y la promo 25, son chicos que ingresaron con una situación mundial distinta, ¿no? Clases virtuales, por ahí los primeros meses de clase, no conociendo muchas veces a sus compañeros, ¿no? Compañeros nuevos. Entonces llegan a este quinto año con otro escenario que se encuentran con la fiesta, y creo que eso es lo que hace que hoy lo disfruten de otra manera, ¿no? Charly, ¿sabés qué estaba pensando o qué preguntarte? En realidad, ¿qué información tenés vos que sea off the record que no sepa nadie? Que esto que se rumorea que va a venir tal artista, se rumorea que para la elección representante nacional estaría tal o cual persona, ¿se habla de eso también o no? Sí, hay, por supuesto, hay algunos nombres que quizás se van... Que suenan. Que van sonando, ¿no? Bueno, también a esto hablamos que hay una situación con los artistas urbanos, con los artistas de 19, 20 años, que la están rompiendo, la están rompiendo desde hace más de un año, y entonces son muchos, ¿no? Los artistas que por ahí uno dice, no estaría mal tenerlo en una edición de la fiesta. Bueno, sin ir más lejos, el show de María Becerra, lo que fue con la edición anterior, fue un antes y un después, sin dudas. Aparte, María Becerra, bueno, sigue brillando, por supuesto, pero estaba en un momento tan, tan espectacular de su carrera que fue como justo, ¿no? Sí, entonces creo que este año también está esa expectativa de decir, bueno, a ver, la tuvimos a María Becerra, un show impresionante, rompió todos los récords, creo que es uno de los shows que hacía mucho tiempo, no se daba en el marco de esta fiesta, pero no solamente por la convocatoria, sino también por toda la logística, por lo que despertó en el público jujeño y en el público del norte argentino también, ¿no? Porque vinieron fanáticos de todas las provincias, entonces este año hay algunos nombres, pero me parece que ahí están. Lo que sí te voy a contar... Ay, a ver, a ver, justo que tenemos que cerrar, decime. Bueno, con esto te tiro, el 17 de mayo se viene la elección del Complejo José Hernández. Bien. Y va a haber una joyita. A ver. En cuanto a la animación. Mirá. En cuanto a la animación, una nueva forma de presentar a los nombres de las proclamadas. Ah. Con eso... No, pero ¿y cómo es? Bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Carlín. Ajá. Esa noche se va a dar también un momento bisagra en cuanto a la animación de las elecciones reinas. Así que ahí lo dejamos al dato. Ahí está. No vamos a decir más nada, vamos a esperar entonces al 17 de mayo que es la nueva elección representante que se viene con el Complejo Educativo José Hernández. Muchísimas gracias, Charly. Gracias, Checho. Aquí estamos para todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y, bueno, saludo a toda la Promo 24. Y con esto decirles que nos pueden encontrar como Radio City FM en Instagram y ahí en un mensaje directo nos cuentan todas las actividades que vayan haciendo. Excelente, gracias. Gracias. Gracias.